¡Suscríbete! 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 50. 55. 68. 66. 66. 68. 68. 63. 68. 60. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corberto! ¿Cómo te sientes? ¡Campión! ¿Cómo sentiste el caballo? ¡Bien liviano! Así me daba con la mano del effective кстати Todo bien ¿A quien te dedicas la carrera? ¡Madre! ¡Que estoy en el cielo! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Y ronto! ¿Eso es una tienda fórmula de Xenia, puede ser el juego! ¡Eso es la tienda que nos acaba! ¡Aquí es la tienda fórmula, que nos vamos a actuar! ¡Aquí es la tienda fórmula! ¡Aquí es la tienda fórmula, que nos vamos a actuar! ¡Gracias! 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 Como la vida en la fe, que la tierra dice lo que más te conviene Si estoy a pie es porque me lo he ganado, los impidiosos ven bien sin cuidado Y yo no me atengo hasta que no me se ve, porque en mi día era el sueño y me dijeron Tu y me rezo y te fallo sin dinero Nace un rancho y el demonio, tu y mi gracia es que nunca asumió en manos Pura barambre con toquilla y huevo, para divertirme a jugar a los maturrales Abriendo cadena, vacilando el viejo, como barra la vida llevó sus consejos Y en un mar se presó en el suelo y en un mar se presó en el suelo y en un mar se presó en el suelo Y así es el barrio, y así es Me la llena daño hacia mí, el enemigo se abrede y se lleve entre las plantas Solo recuerdo que ha sido un solo destino Si no hay nada más, porque nunca espero nada En esta vida hay que hacer algo y decir Que mi amor siempre está firme para un amigo Somos el sueño y andamos en el camino No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo A veces se que más por eso me menosciera Mucho más se verán que se andar más bailando No vas a perder así como no es que se viene No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo A veces se que más por eso me pierdo A veces se que más por eso me pierdo Muchacho Y... No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!